Muy bien, José del Río, ¿cómo estás? Siento que te di antes hoy en el día. ¿Usted es el de la mañana? Sí, y vos sos el de la tarde también. Y ahora ambos somos los de la noche. Y los sumamos a jueguen y somos los del día completo. Claro, no me dejes fuera la compañera Lourdes. Lourdes es la reina. No, pero es que yo estoy afuera del diario. Exacto. No te autodiscrimines. No me sumes al diario. Lourdes a veces se pone un poco chinchuda y obviamente la queremos en su mejor versión, que es esta simpática, ¿no? Obvio, siempre. José, un día cargadísimo de información. Demasiada, Pablo. Sí, realmente, muchísima información. La trataste muy bien vos a lo largo de tu programa. Y también vamos a contar muchas otras cosas hasta las 11 de la noche. Quiero arrancar para charlar con vos con respecto a algunos temas interesantes. Da toda la sensación de que la hermana del presidente Javier Millet, y naturalmente Karina Millet, la secretaria general de la presidencia, está lanzada y está decidida a apuntalar la campaña nacional de su hermano, el presidente. Quiero que escuches y que le prestes mucha atención. Te invito a escuchar justamente qué decía Karina Millet hoy en Tucumán. Y después lo charlamos. Ustedes saben, hace un año hemos ganado la presidencia, pero sabemos que eso es solo el primer paso. Ustedes saben que es un camino largo y cada vez que vemos y caminamos nos damos cuenta que la casta aún sigue viva. Así que tenemos que destruir a la casta, sacarla de raíz. Dura, ¿no, José, la hermana del presidente? Mirá, recién nos contaba Sebastián López Pereira que ya la están midiendo. Hay un tema, recordá, Pablo, cuando los encuestadores hablaban que Millet crecía en las encuestas, me refiero en la última elección, y que ibas a los distritos provinciales y no tenía buenos resultados. Lo distinto es si va con el apellido Millet. Sí, exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, eso decía Pereda, está claro que tener el apellido de Millet, Millet obviamente hoy es el líder de la política argentina, más allá del hecho de tener la presidencia, hay algunos sondeos que indican que si se realizaran otra vez las elecciones este domingo, las volvería a ganar Javier Millet. Bueno, Karina Millet naturalmente tiene la posibilidad de compartir apellido, con lo cual va a ser un alfil importante en las elecciones del año próximo. De todas maneras, quiero hacerte un comentario. Hay algunos sondeos que indican que se está empezando a agotar el discurso de la casta. Que el votante de Millet... El anticasta, decís. Claro, de la casta, de la anticasta, de que hay que destruir a la casta, porque quedó bastante claro en algunas decisiones de Millet que va contra la casta, pero no alcanza solo con la casta. Cuando hablo de la casta, digo, por ejemplo, reducir totalmente las transferencias a las provincias, que son las que de alguna manera usufructuaban políticamente los gobernadores. Pero también después vas contra los jubilados, también vas, bueno, reducís el gasto en universidades, con lo cual el discurso de la casta quizás haya que empezar a remozarlo, por decirlo de alguna manera. Mira, quiero meterte en la interna del partido justicialista, querés, pero desde la platea... ¿Vos sabés que te tiro otro dato recién de Sebastián, que está vinculado con esto? Desde el prisma de uno, por ahí del mío, tal vez del tuyo también, por ahí coincidís, las internas como que restan, ¿no? Digo, cuando hay peleas, cuando hay este tipo de cosas. Bueno, mirá. Nos decía recién López Pereira que en el peronismo, puntualmente, muchas veces las internas los ensalzan y que en el caso de Cristina y de Axel Kicillof, desde que están en este contexto, están mejorando en su relevamiento, la fuente es puntualmente él, porque dice, a diferencia de Juntos por el Cambio, que cuando se pelean restan, en el peronismo muchas veces cuando se pelean suben. Me parece un dato revelador el que estás contando, justamente pasó con la pelea Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, y Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, también el año pasado. Hay que ver qué ocurre ahora con la elección para la conducción nacional del Partido Justicialista. Lo cierto, José, es que el peronismo se está sacando chispas. Te invito a escuchar lo que decía hoy, por ejemplo, Máximo Kirchner. ¿Hay alguien del lado de Kicillof que esté militando a Quintena? Sí, sí, bueno, nosotros sabemos, sí, sí, se han juntado bares en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo que a Cristina le decían, che, se bajó, o sea, los tipos que elogiaban, la jugada maestra, yo se lo escuchó al gobernador decirle a Cristina, usted resolvió la cuadratura del círculo. A Kicillof. Axel, sí, Axel, aparte porque Cristina por Axel tenía una debilidad enorme, y bien. ¿Te molesta eso? Me parece que no se hacen esas cosas, no está bien, porque tiene que tener motivos políticos. Vos decís, yo apoyo esto, no apoyo esto, por esto, y tienen que ser ciertos, aparte. Les quiero decir que tampoco les va a salir bien, digamos así, ¿no? Esto no se trata, ya lo intentó Alberto, el tema de las formas, y salió mal. Acá estamos asistiendo a un divorcio que hasta hace poco tiempo era impensado, ¿no? Entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, en este caso, la expresidenta, toma como vocero a su hijo Máximo. Sí, tiene razón, yo creo, en este caso Máximo, cuando habla de la relación de Cristina y Axel Kicillof. En el momento que él estaba más débil, Cristina Fernández de Kirchner lo ungió como candidato, y a partir de ahí despegó, y cuando estaba bajo en las encuestas, la propia Cristina lo fidelizó con muchos que lo miraban de reojo por no pertenecer, contra lo que la mayoría imagina, a la Cámpora. ¿Viste? Que en un momento se mimetizaron, pero él no era de ese grupo. No, es cierto, esto hay que remarcarlo, Kicillof nunca formó parte de la Cámpora, y nunca tampoco se sintió parte de la Cámpora. En algún momento la Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza, bueno, lo abrazó, pero no era parte del movimiento. ¿Por qué te decía que está que trina la interna del peronismo? Porque a lo que dijo Máximo Kirchner, a propósito del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó el otro candidato, el contendiente de Cristina Kirchner, Ricardo Quintela, decía esto. No lo involucra Axel en esto porque no tiene absolutamente nada que ver. También dijo que hay gente que cree que está con Axel, trabajó para mí, no es cierto. Pero Ferraresi, ni Mussi, ni ningún intendente, ni ningún ministro de Axel Kicillof, me juntó a Valerá. Eso lo demiento rotundamente. Yo nunca creí que iba a haber esto, es decir, Quintela contra Cristina defendiendo a Axel Kicillof. Es una de esas paradojas de este país que si vos lo mirás hace un año, hace tres, hace cinco, siempre cambia el péndulo. Y esto realmente era impensado y también era impensado escucharlo a Máximo Kirchner, como lo escuchamos hoy tan suelto de cuerpo, hablando de Kicillof, porque hasta el momento eso se guardaba debajo de las napas. Y acordate, Pablo, cuando gana Alberto Fernández, que había sido ungido por Cristina Fernández, que iban todos juntos, ¿te acordás? Cantando, todos juntos cantando por un pasillo y a partir de ahí iban creciendo. Sí, firmo al pie todo lo que acabas de decir. Vamos a hacerle un poco de propaganda a nuestro querido diario La Nación. Quiero mostrarte una nota que se acaba de publicar hace un ratito, nada más, que cuenta la última novedad en el marco de la pelea por la conducción del Partido Justicialista Nacional. Es decir, esto es muy importante, atención a todos, porque es realmente muy importante. Está oficializada la lista de Cristina Kirchner, pero resulta que Quintela tiene que conseguir más avales. Es decir, si no consigue avales en un plazo de 24 horas, eventualmente quedaría afuera Quintela, con lo cual creo que sería también un problema para la expresidenta Cristina Kirchner. Son 13.916 las firmas verificables que tiene que conseguir en 24 horas. 24 horas. Tiene que empezar ya, ¿eh? Parece que tiene que ser viste la ONG de juntar firmas. Tiene que poner para... porque si no, me parece que no llega. Y hay una jugada política, Pablo, también en esto, que hace tiempo trataban de evitar esta interna. De hecho, Cristina Fernández lo intentaba. No le convenía, supuestamente, al justicialismo. Exactamente. Me quedé pensando, Quintela la tiene más difícil que yo en Instagram. Quiero mostrarte qué es lo que acaba de tuitear Ricardo Quintela. ¿Por qué decís eso, Pablo? Porque me cuesta, me cuesta juntar a seguidores y firmas. Estás dejándolo todo, Pablo. No, y... Estás dejándolo todo. No a todos nos viene tan fácil como al que está del otro lado del boomerang, no importa. Esto decía Ricardo Quintela hace un ratito nada más. Nosotros lo decimos con una sonrisa en la cara, pero es fuerte lo que está pasando en la pelea por la conducción del peronismo. Dice el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ya lanzado completamente a la carrera contra Cristina Kirchner. Privatizaron el partido, no van a poder arrebatarse el peronismo. Esto lo está diciendo Quintela justamente a propósito de la cuestión de los avales. Y ataca a la Junta Electoral del partido, justamente dice. La Junta Electoral viene a reafirmar que eso que veníamos a cambiar está vivo, enquistado, y sigue siendo la forma de hacer política de un conjunto de dirigentes que creen que se pueden llevar todo puesto con maniobras. argusias legales y chicanas reglamentarias. Y sigue. La verdad que me suena... ¿Vos recordás cuando Quintela quería supuestamente cerrar a los medios de comunicación de Buenos Aires? Sí, siempre tuvo grandes proyectos. Entre los que estaba la nación, claro, grandes proyectos. Grandes proyectos. Que ahora sea el defensor del voto popular y de la democracia así enmarcado, me llama la atención. José, antes de despedirte, me gustaría tener una reflexión tuya, breve si querés, pero como siempre contundente, sobre la última baja del riesgo país, están casi exultantes en la casa de gobierno por este tema. La verdad que es una muy buena noticia, Pablo. Hay que decirlo así, este riesgo país que recupera niveles de hace más de 5 años, un riesgo país debajo de los mil puntos, que mucha gente se pregunta, ¿y esto a mí cómo me afecta? Y te afecta mucho, porque el riesgo país tiene que ver con el costo del dinero, tiene que ver con el valor que la Argentina tiene para emitir bonos, tiene que ver a futuro con el crédito, tiene que ver con cómo las empresas argentinas tienen potencial de endeudarse para invertir. Digo, tiene mucho más allá que una figura que uno ve lejana como del mercado del hombre de la bolsa. Con lo cual, es una muy buena noticia, también hay que decirlo, Pablo, el riesgo país en la época de Macri llegó a niveles inferiores, pero cuando se produjeron las PASO, y en esas PASO tuvo un triunfo absolutamente contundente, el que por entonces sea el candidato, ¿te acordás? Alberto Fernández, voló a 1460 puntos, y fue esa noche fatídica donde el hoy ex presidente se había enojado, ¿te acordás, Pablo? Sí, que nos mandó a dormir. Se enojó con el electorado y nos mandó a todos a un largo sueño. Sí, claro, después de una fuerte derrota. Estoy de acuerdo con lo que decís, me parece que es muy importante, y atención porque ahora vamos a charlar sobre el indicador de riesgo país, vamos a tratar de bajarlo para que todo el mundo lo entienda, pero a mí me da la sensación de que si esto se consolida, puede estar hablando de una nueva etapa positiva, sobre todo en términos financieros, para el gobierno de Javier Milley. Pero eso se los contamos en un ratito. José, muchísimas gracias. Lo mismo para ustedes que tengan un gran programa. Dale, hasta la próxima. Arrancamos, hoy no está Paulino Rodríguez, pero estamos nosotros y tenemos muchísima, muchísima información para contarles. Este es nuestro resumen. Queremos que se sepa quién es Caraqui, queremos que el pueblo argentino sepa que Caraqui estuvo atrás de los atentados a la embajada. El mundo entero sabe que hoy sabemos quién es Naim, que Caraqui está vivo, está en el Líbano y que estamos pidiendo el alerta roja de manera inmediata. ¿Hay alguien del lado de Kicillof que esté militando a Quintena? Sí, sí, bueno, nosotros sabemos, sí, sí, se han juntado varios de la provincia de Buenos Aires. No lo involucran, Axel, en esto, porque no tiene absolutamente nada que ver. Quiero decir que tampoco les va a salir bien, digamos así. No, de esto no se trata, se lo intentó Alberto. El tema de las formas, de malo, y salió mal. Trabajando hacia un país mejor, un país sin inflación, un país con trabajo, un país con menos impuestos. Hace años atrás, cuando se hablaba de la palabra libertad, era mala palabra acá en la Argentina. Y ahora cada vez somos más.